Están jugando Racing y Millonarios. Le damos a Pacundo Arguello, ¿no? Ex jugador de Huracán y de nuevo a Chicago. Sí, señor. Jugando como lateral por la derecha en el equipo de Millonarios, el que tiene la pelota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De Millonarios! ¡Qué golazo! ¡Facundo Arguello de pierna derecha! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Arguello, Arguello! Sobre la raíz del palo y adentro de ese balón, parecía que no tuviera mucha fuerza, pero sí tenía ubicación. ¡Uno! Y dos goles para Millonarios y dos para el equipo de Pasto. Se pató la cosa en el estadio, el Campín de Bogotá y barajamos y volvemos a dar, Mario César. Pero con un golazo espectacular, que va a calificar como uno de los mejores de la jornada. Golazo de Arguello, el segundo que marca en este campeonato el argentino, vinculado para el conjunto de la capital del país. ¡Facundo Arguello de pierna derecha! ¡Facundo Arguello de pierna derecha! ¡Facundo Arguello de pierna derecha! To the children of the sky To the children of the sky To the children of the sky Inside you'll find a deeper love The kind that only comes from high Of love If you ever meet your inner child Don't cry, no, no Tell them everything is gonna be alright World, hold on, come on Everybody in the universe World, hold on One day you will have to answer to the children of the sky Children of the sky I 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!